¡Muy bien, mi amor! ¡Terminamos! Este es el look de la IGTV de esta semana. No tengo ningún filtro, no tengo absolutamente nada, solo la luz del balcón, porque se los quería mostrar. Este es el tipo de look que yo más me suelo hacer cuando tenemos como algún evento, premios o algo así, porque, no sé, me gusta como el vibe que es muy glowy, pero como definidito. Entonces, sí, este es el que les voy a subir esta semana. Oigan, estuvo tan divertido y genial el live que estábamos haciendo con I. Muchísimas gracias por ir, a todos los que fueron a verlo, que mandaron sus preguntas, a Carla, que es maravillosa y la admiramos desde que veíamos a Pinson, a I, que nos encanta y nos sentimos muy honradas de que nos hayan invitado a hacer live tan hermoso. Y nada, ¡los amamos! ¡Los amamos! Nos acaban de avisar que agrandaron el cupo para el Q&A con Bitcoin, que es ya casi, así que hagan su iPad para registrarse. Es supremamente fácil y para que ese día charlemos y estemos todas a tarde junticos. Así que, ¡bye! El próximo IGTV de aquí, del Instagram de las dos, va a ser de pelo y les enseñé cómo me hago este peinado que se lo hace un montón de la Hadith, en parte que se le ve divino. Me lo hice yo para el matrimonio de Cami y Eva Luna. Y nada, la verdad es fácil. Entonces, sí, es el IGTV de esta semana. Es fácil y chévere que quede como así, que igual tiene sus imperfecciones, pues. Pero donde un stylist de pelo, o sea, tipo Omar, me hiciera esto, le quedaría tan perfecto. Pero bueno, hice mi mejor intento y siento que le estoy cogiendo como el tiro. Acabo de soltar el pelo y quiero que vean que queda muy chistoso porque, claro, como lo tenía así peinado y con laca, que peinada de lado. Yo nunca me peino de lado, siempre me peino por la mitad, a no ser de que me haga sacuela. Bueno, entonces, así que vamos a soltarlo a ver qué onda. Miren, ahí ya, ya está. Estoy volviendo. Oigan, no les parece, seguramente no les importa, pero no les parece impactante que tengo el pelo muy largo. O sea, siento que estoy, estaba muy acostumbrada a yo con el pelo cortico. Entonces, ahorita, en este largo, es como, wow, de verdad, está muy largo. O sea, yo lo tenía hasta acá. Bueno, con este bello príncipe que me acompaña aquí, este es su pelaje, les cuento que ya se subió el nuevo capítulo de Check-in. Y si no se acuerdan de qué es Check-in, o si por primera vez estás viendo estas historias y no sabes qué es Check-in, es una serie que creamos para Facebook en donde hablamos de cada semana que va pasando con ustedes todos los lunes religiosamente. No hay lunes que no haya Check-in. Vamos en el capítulo 8 y esta serie es como de 20 y pico capítulos. Así que no podemos creer que ya sean 8 lunes los que hayamos pasado juntos adelantando cuaderno. Es muy cool porque nos ponemos como auto-reflexionar. Eso suena como redundante. Pero bueno, nos ponemos a reflexionar. También compartimos tips y compartimos una pregunta que nos hace pensar. Y la idea es de verdad clavarse esa pregunta cada semana para que realmente hagamos como pequeños cambios y luego esos pequeños cambios acumulan y hacemos grandes cambios juntos. Entonces vayan a verlo, ya se subió el de hoy. Hoy le metemos demasiado amor a Check-in, como que siento que es un espacio demasiado hermoso. Y ver las fóticos que ustedes hacen con sus respuestas, sus favoritos, sus recomendaciones, los que se animan a responder la pregunta públicamente o lo que sea, es demasiado, demasiado poderoso y es de las cosas más lindas que han salido de esta cuarentena. Así que vayan a ver el capítulo nuevo porque queremos saber de ustedes.